¿Las personas nacen malvadas? ¿O esa maldad se les impone? Eres verde. ¿Es verdad? Estudiantes, bienvenidos a la Universidad de SIS. Señorita Elfada, compartirá cuarto con la señorita Galinda. Por cierto, te he dejado sitio. ¿Esto te parece justo? Pues claro que no. Me prometieron una suite privada. Pero gracias por preguntar. Tomen asiento, por favor. En el oz de nuestros días, la auténtica hechicería con magia de verdad es sumamente rara. Realmente excepcional. Tú has provocado todo eso. ¿Cómo lo has hecho? No lo sé, nunca lo he sabido. Tú. Ven conmigo. Por supuesto. Tú no. Tú. Eres a quien el mago ha estado esperando. Galinda. Lo sé. Es de mi abuela. Lo regalaría, pero no hay nadie a quien odie tanto. ¡Hola! Ven con nosotros esta noche. Y no me digas que no tienes nada que ponerte. ¿Puedes llevar esto? Le importa un bledo lo que piense la gente. Sí le importa, pero finge que le da igual. El maravilloso mago de Oz le convoca a la ciudad de Esmeralda. ¡Ven conmigo! ¿Qué? ¡A conocer al mago! ¿Pero qué dices? ¡Es tu momento! ¡Venga, vale! Yo soy Oz. El grande y terrible. Algo malo está pasando en Oz. La mejor manera de unir a la gente es darles un buen enemigo. No tiene ningún poder. Por eso te necesito a ti. No dejéis que huya. Es una bruja malvada. Es una bruja malvada. No tengas miedo. No tengo miedo. es el mago quien debería temerme a mí. ¡Ahhh!